Música Sí, la verdad estamos, mira, emocionados, orgullosos, gratificados porque la verdad hicimos todo, viste, que uno tira la moneda para arriba con la satisfacción de haber hecho todo como se debía hacer como nos gusta trabajar a Juan Carlos, me refiero a Tey, nuestro anfitrión y a mí, así que hoy estamos felices, ayer una convocatoria, hubo cualquier cantidad de gente ahora estamos ya listos para nuestra humilde actividad, acá con mi amigo Lucas Ibáñez y bueno, ansiosos y felices Digo que me presentes a Lucas Sí, bueno, Lucas, mira, te agradezco que me des ese privilegio porque él es una persona muy humilde como es la mayoría de la gente del interior del interior, que es donde vos siempre estás recorriendo y vos sabés que la gente es así ellos son, viste, nunca te van a contar nada Lucas Ibáñez fue finalista en Viña del Mar Bueno, Lucas, ¿cómo estás viviendo esta jornada aquí en la Caraballense? Día pleno, con amigos, con un día espléndido y bueno, apostando a lo que nos gusta tanto con Antonio a la música, a la poesía, a la cultura así que bien, muy bien Yo soy oriundo de Quilino y hago, bueno, con Antonio tenemos esta actividad hace bastantes años y tengo un dúo musical con Martín Bravo que es con quien fuimos a Viña del Mar a representar a Argentina en el 2016 y bueno, es un proyecto folclórico que ha trascendido, digamos que hemos estado acá en Argentina y en otros países también nos va muy bien también Soy la canción que te hace soñar La llama fugaz que enciende tu voz Yo traigo la luz, el vino y el mar Hace un par de años vino Carla Perecin a proponerme una formar un centro cultural caraballense que lo llevamos a cabo ella lo maneja con mucha eficiencia y bueno, cada vez vamos mejorando en el nivel de los artistas y con muy buena concurrencia así que personalmente estoy muy contento que esto, por ejemplo, que está ocurriendo ahora yo lo conocí a Mateo el 20 de junio al 5 de julio estábamos inaugurándose esto ha sido muy precipitado pero gracias a Dios a veces lo que uno hace apurado sale mejor que lo que está muy elaborado esto no está en la barota, está precipitado yo siempre tengo las puertas abiertas para las cosas de bien a veces me equivoco y abro mal las puertas voy aprendiendo en la vida Es parte del ser humano, ¿no? Voy aprendiendo en la vida Bueno, y esto lo que está viviendo hoy realmente el acompañamiento de muchas instituciones también te fortalece fortalece a la bodega y a vos como persona también, ¿no? Iván, para que vos vengas con todo el tiempo que vos tenés ocupado apoyarnos realmente nos da un gran placer Bueno, muchísimas gracias nos están esperando para que terminemos la nota para arrancar y felicitaciones felicitaciones por darle vida a todo esto Muchas gracias Iván y a vos felicitaciones porque vos tenés un periodismo muy veraz y muy puro Gracias Y en silencio te digo mil palabras Y camino despacito hasta tu alma Porque traigo la luz La luz de la esperanza Porque traigo la luz Quiero dedicar a la gente que nos está viendo y a todos los que están compartiendo este momento mi palabra preferida que es gracias Gracias Y sobre todo a ustedes por haberse llegado a Canal 8 Telefe Córdoba, como se llama ahora Y tu programa en especial Así que bueno, un saludo muy grande a todos esos pueblos que a mí me gusta recorrer con mi book track que es todo el país esos pueblitos pequeños que siempre tengo amigos por todos lados Así que bueno, el que nos esté viendo mi abrazo y mi beso inmense para ellos